Vale, el que tiene, pero valores, no dinero, no bienes materiales. Pues eso es el cambio. Entonces vamos a esperar a ver en qué concluye todo esto. Pero si es un replanteamiento por completo, vean los policías, vean las fotos. Ponga una foto de García Luna, su estilo. O sea, antes los políticos eran muy peculiares también al vestir, ¿no? Sus guayaberas almidonadas. ¿Cómo es algo? ¿Qué dice la familia? Entonces, ¿no? Ahora van a ver el estilo. Está lloviendo ahorita Palomino, ¿no? Palomino es el segundo, ¿no? Cárdenas Palomino. Sí, veanlo. ¿Qué ideales, qué principios pueden tener? ¿Cuál es su sustento en ideales y en principios de García Luna? Bueno, con todo respeto. O sea, este, no, conoce la historia del país, este, no. Pero la forma de vestir, por ejemplo, cuando recibe a Hillary Clinton. Y en general, y ahorita acaban de poner la de Palomino. Nada, era escalar, 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 escalar. Pero era una forma, pues, de hacer política. ¿Y de dónde vienen? O sea, es como cuando, con todo respeto, ¿no? El senador Chong, que estudia en una primaria pública, como yo, en Pachuca. Y empieza a escalar, y escalar, y escalar. Llega el gobernador, y luego, a vivir a las lomas. A una residencia. Nada más así. Ponga Palomino. Incluso, ¿qué preparación en términos de seguridad? Nada, los formaron ahí, en el CICEN. No, acaban de poner una de, Palomino cuando, ah, pero fue en el video. Y así, seguramente, es el otro, el, hay un tercero. ¿Ramón Pequeño? Sí, sí, y de ese corte. Sí. Trisami. Este. Ese es el asunto. Presidente, en este mismo tema, pregunto.